... Vamos a presentaros actividades que vamos a realizar... ...pues una actividad de talleres, animación y cuentacuentos... ...que se va a realizar en el Pósito... ...los días 27, 28, 29 y 30... ...el horario será de 5 a 8 de la tarde... ...es para un público de todas las edades... ...público infantil... y será por orden de llegada y hasta completar. Es una actividad totalmente gratuita y que se va a realizar en la sala de exposiciones del Pósito. Ahora os voy a presentar también un teatro de títeres que va a tener lugar el día 4 de enero a las cinco y media de la tarde en el Lugarillo. Un taller de títeres para los más pequeños y no tan pequeños y este es totalmente gratuito también y será al aire libre para que los peques puedan disfrutar de unas historias entrañables que nos trae esta compañía. Le voy a pasar la palabra a David Gómez, que es el protagonista de estos talleres y de estas historias y el que va a acompañar a nuestros peques en estos días de Navidad y nos va a informar un poquito más de lo que costa cada actividad. Y bueno, nada, presentar un poco el proyecto que parte un poco del objetivo de volver a recuperar el espíritu de la Navidad, esas costumbres y esas tradiciones que teníamos hace no tanto tiempo, un poco más manuales, más artesanales, antes de que llegase un poco todo el tema de la tecnología y nos envolviese en esta ola en la que todavía estamos moviéndonos de un lado para otro. Y entonces, bueno, parte un poco desde ese objetivo. Pretendemos volver otra vez a tomar esas tradiciones, ¿no?, del vaso de leche, las galletas para los reyes, dejarle la carta encima de la mesa para, bueno, recuperar un poco todo eso que creemos que se ha estado perdiendo con estos últimos años. Entonces, bueno, como eje principal del proyecto tenemos un cuentacuentos en el cual los niños, pues, entrarán, se les contará un cuento y a raíz de todo ese cuento, pues, girarán las distintas actividades que luego harán. Tendrán, pues, como hemos dicho, una elaboración de crismas, de cartas para los reyes, desde el método más tradicional, ¿no?, en cartas y de guardar en un sobre. Y luego tenemos unas manualidades que, bueno, pues, volvemos otra vez a lo mismo, a defender un poco lo artesanal, alejarnos un poco de todo lo que es la tecnología. Y, bueno, pues, tenemos la elaboración de distintas manualidades que, bueno, que para estas fechas, pues, yo creo que pueden ser interesantes que un niño tenga contacto con estas actividades. Luego, el día cuatro tenemos un teatro de títeres a cargo de la compañía, la factoría de trapos, una compañía que la verdad es que a nosotros nos da mucha seguridad, trabaja muy bien con niños, hemos tenido contacto y hemos colaborado ya en otros proyectos a lo largo de todos estos años y la verdad es que para este proyecto era idónea. A la vez, el día cuatro tendremos lo que hemos dicho, los títeres, y también una especie de dinamización o de actividades al aire libre, también para los niños, en la calle, que, bueno, pues, volvemos otra vez a defender un poco el tema de la psicomotricidad, que también creemos que se pierde, y todo esto, pues, bueno, creo que puede ayudarle mucho al desarrollo del niño. Y, bueno, pues, sin más, estas son las actividades.